El ex ministro del Interior, Mariano González, con nosotros. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Jaime, buenas noches. Bienvenido al programa. A ver, yo decía antes del corte, en la presentación, que usted había sido fundamental en esta línea de tiempo para dar cuenta de lo que se quería hacer contra Harvey Colchado y lo que en verdad se quiere seguir haciendo contra Harvey Colchado. Y lo que tenemos hoy es una voluminosa denuncia que el presidente niega, no quiere, digamos, que esto continúe. Él está, digamos, empecinado en una defensa política desde los ministerios. Y yo no sé hasta qué punto esto linda o rosa con probables cargos que en el futuro los ministros que hoy están en la primera línea de defensa política tengan que asumir si es que todo este proceso va contra el presidente Castillo. Jaime, tenía dos días de ministro y vi la primera muestra de lo que podía pasar o de lo que ya venía sucediendo quizás. Recibí muchas críticas cuando asumí el cargo, ¿no?, por parte de Tirios y Trollano, o sea, por asumir el Ministerio del Interior. Pero ya estando dentro me quedé sorprendido de un hecho que inclusive Cuarto Poder lo cubrió que fue un edecano, o sea, un ayudante del ministro que me invitaba prácticamente a comunicarme con gente de inteligencia que no era de una agencia oficial y de muy mala manera, de forma irrespetuosa. Cuando lo despido y le digo, ¿sabe qué, señor? Vaya a trabajar desde otro lado porque es un malcriado. A los dos días trabajaba con Castillo. Le reclamo y me dice, pero es un buen muchacho, muy colaborador. Ese muchacho colaborador es un enlace con este señor denominado El Español. Ah. Pero eso fue la primera muestra. ¿Y qué más pasó? Luego cambio al jefe de inteligencia, traigo a Colchado, igual me reclama. Entonces, desde los primeros días yo me fui dando cuenta de que la cosa olía mal. Hoy creo que esto es putrefacto, pero lamentablemente seguimos teniendo un Congreso cómplice. O sea, ya no interesa acá, digamos, y después de tres meses yo creo que ya no hay forma de decir que uno habla por, como alguien me dice hasta el día de hoy, no, un periodista de otro canal me dice que es por la herida. O sea, acá hay una herida, o sea, acá la única herida que hay es el sufrimiento y el dolor por lo que está sufriendo nuestro país. Y probablemente mucha gente aún no se dé cuenta, pero tan grave como la corrupción y hechos plasmados en esas más de 300 hojas son también los hechos producidos por la ineficiencia en el manejo de la cosa pública, que para mí es grave. Y el Congreso cómplice tiene hoy la posibilidad por lo menos de hacer una pequeña muestra de decencia o por lo menos de decencia política. Ahora, usted como abogado, ¿qué caminos legales ve a la vista? Porque tenemos ciertamente un entrampamiento, primero, frente a la denuncia constitucional que no es una acusación. Así es. Eso hay que dejarlo claro. Es una denuncia constitucional que además la fiscal le dice al Congreso ustedes tienen la responsabilidad exclusiva y excluyente. La pelota está en su cancha. Ustedes tienen que hacer algo. Porque yo, la fiscal, tiene que continuar con una investigación preparatoria. Porque hay dos carriles. Uno es el carril jurisdiccional. Que es la fiscalía. Así es. Y el otro es el carril político. Político, pues. Entonces, hoy, o sea, no podemos ponernos de costado. Y los congresistas y la clase política tiene que ser responsable. Acaba de entrevistar usted a dos secretarios generales de dos partidos importantes. Entonces, todos los partidos políticos, sean de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier lado, tienen que actuar con responsabilidad y pedir a sus congresistas que se dejen de vaina. Y la decisión es política. El Ministerio Público, el Poder Judicial, hará su trabajo. Ya hizo parte de su trabajo, inclusive el Ministerio Público. Pero hoy podemos nosotros decir que el Congreso puede decidir paralelamente, como bien lo ha dicho César Azabache, independientemente de que vea la derogación del 117. O sea, no escudarse en que el 117 impide acusar. O sea, puede, inclusive, iniciar un procedimiento, digamos, político contra el presidente. O, en su defecto, con todo ese voluminoso documento, podría iniciar o reforzar una moción de vacancia que inclusive la trabajó en su momento el congresista Málaga. Pero además, claro, hay varios caminos, ¿no? Quizá la vacancia pueda ser discutible, ¿no? Por lo que puede generar y lo que generó en el 2020. Pero hay evidencia como para que el presidente pueda sentarse en el Congreso y ser sometido democráticamente a un juicio político, que sería la opción en la que el presidente haga sus descargos, la que se presenten más evidencias, que el país sea testigo de los descargos del presidente y de las evidencias que se muestran. Lo preocupante es el mensaje que estamos dando a la ciudadanía, a los hombres y mujeres de nuestro país, es que el manejo lumpenesco, el manejo, digamos, con visos de corrupción, el manejo, digamos, a la criollada, es lo que hacen los políticos. Y ese mensaje va galando y me hace recordar a los 90. Sí, es cierto. Es cierto porque lo que han debido hacer, por lo menos, ¿no? Cuando les llega una denuncia así, la fiscal Barreto fue a la tarde ayer a Mesa de Partes y dejó la denuncia, lo mínimo que uno hubiera esperado es que llamen a la Junta de Portavoces, ¿no? Claro. Mínimo, lo primero, ¿no? Oiga, discutamos los portavoces, los voceros de las bancadas, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Lo recibe la subcomisión? Bueno, es decir, el Congreso, acá se pone un poco la carreta delante de los caballos, es lo que yo siempre digo, ¿no? 40 niños, calculo yo. ¿40 niños? Claro. Pero... Es un salón de clase. Así es. Hice la diferenciación entre los niños, digamos, por dádivas, como los que están siendo investigados y otros más, y los niños que creen ser... Bueno, que no se reconocen como niños, pero yo les diría niños por convicción, ¿no? Tanto de izquierda y de derecha, ¿eh? Que le hacen el juego a Castillo, en la izquierda, y otros en la derecha, que con el cuento de que vamos a acabar juntos con los caviares, porque para ellos todo lo que viene desde el progresismo hasta la derecha liberal es malo. Sí. Entonces, y están en ese juego perverso. Y más bien yo sí creo que hoy, independientemente de los temas futuros electorales, se debería hacer una gran coalición desde el progresismo hasta la derecha liberal para fortalecer el sistema democrático y salvar de manos tanto de los radicales, que le están haciendo daño con temas de corrupción, ineficiencia, ineptitud, como también de los conservadores que realmente hacen un juego malévolo a favor de Castillo. Y es que al final, si uno piensa bien, mejor dicho, si uno elabora con cierta profundidad lo que está pasando ante esta inacción de varios congresistas con los 40 niños que dices que hay, si se somete esto y entra esto al ruedo, los congresistas van a decir, uy, los siguientes somos nosotros. De todas maneras, es decir, si el presidente pasa por un juicio político y finalmente las evidencias son abrumadoras, como me temo que son, y todavía no tenemos todo completo, evidentemente la gente no va a querer que solo se quede el Congreso. Entonces ellos van a decir, yo voy a perder mi chamba, mejor no haga solas. Es una posibilidad que se esté ocurriendo. Y lo dije acá en tu programa, Jaime, y yo estoy seguro que esto va a pasar y tarde o temprano la calle se va a calentar. Si no se calienta en octubre, se calienta en noviembre. Y se va a calentar por algo que viene, que es la casación que verá la sala penal permanente sobre si los aportes en campaña constituyen o no lavado y activo. Eso se ve en noviembre. En noviembre, y ahí están, el destino ha juntado a Keiko Fujimori y a Ollanta Humala en el mismo bando. La diferencia es que Ollanta Humala y Nadine Heredia tienen otros procesos. En cambio, en el caso de Keiko, quedaría limpia polvo y paja. Pero hay los mismos que hoy se están oponiendo, probablemente en noviembre van a cambiar de parecer. Claro, y las paradojas de la vida han conducido al juez César San Martín, otrora juez que falló contra Fujimori, dilucidar y dirimir sobre esto. Ahora, yo no dudo de la honestidad del juez San Martín, en absoluto. Estoy seguro que va a tener una opinión y emitir una resolución conforme a derecho y a la justicia. Ciertamente. Mariano González ha sido ministro del Interior y ha estado con nosotros esta noche. Gracias. Muchas gracias, Caín. Es una nueva oportunidad que le vaya muy bien. Y así están las cosas. Más incertidumbre que certezas les decía yo al inicio, porque si bien es cierto tenemos esta voluminosa carga, que debe ser proseguida con contrastes y más verificaciones de promedio en una investigación preparatoria, donde se acojan más pruebas, donde se acojan más testimonios. Esto recién comienza. Pero, ojo, no se trata de ponerse de costado. Y tampoco, creo yo, se trata en este momento de decir ah, como la oposición ha querido siempre sacar a Castillo. Sí, es verdad. Y lo hemos dicho aquí. La oposición se equivocó de cabo a rabo. Comenzaron desde agosto a presentar vacancias con burbujas en el aire. Y eso ha sido y es insumo para la defensa legal y política de Castillo. Gracias, como siempre, por estar ahí del otro lado. Quédense en el horario estelar de Canal N. Ya vienen foques cruzados con Jessica Chagut. Pero antes, el reporte al cierre de la jornada desde Palacio de Gobierno con Marco Calderón. Buenas noches.